Baila mi canción Con ritmo y con sabor, negra mueve ya tu cintura Con ritmo y con sabor, ay como se olvidan las penas Atmos del timba y hierve la sangre en las penas De caña y cafetal, ay que mi canción no es de un solo pueblo Ni de una nación, ay que mi canción no es de un solo pueblo Ni de una nación, tiene un poco bomba de arena De cumbia y son, un poquito y salsa y merengue Ni mucho corazón Hay que dar un pasito, hay que dar un pasito pa' acá Y no hay que parar hasta que se acabe la fiesta Hay que dar un pasito, hay que dar un pasito pa' acá Y esta noche se va a bailar hasta la madrugá Hay que dar un pasito pa' acá Hay que dar un pasito pa' acá Y esta noche se va a bailar hasta la madrugá Un pasito, un pasito pa' acá Yo quiero pasito, yo quiero pa' acá Siempre donde voy yo llevo mi pueblo Bien dentro de mí, siempre donde voy yo llevo mi patria Bien dentro de mí Hombre, como extraño mi gente La tierra donde nací Hombre, como extraño mi gente La tierra donde nací Hay que dar un pasito, hay que dar un pasito, hay que dar un pasito pa' acá Y esta noche se va a bailar hasta la madrugá Hay que dar un pasito pa' acá Hay que dar un pasito pa' acá Así, un pasito Baila mi gente Un pasito Hay que dar un pasito pa' acá Hay que dar un pasito pa' acá Y esta noche se va a bailar hasta la madrugá Un pasito Ven, ven dame un pasito Un pasito Ay, que da un pasito, ay, que da un pasito pa' acá Ay, que da un pasito, ay, que da un pasito pa' acá Y esta noche se va a bailar hasta la manzana Ay, que da un pasito pa' acá Ay, que da un pasito pa' acá ¡Ven, quédame un pasito, diamé un poquito! ¡Ven, quédame un poquito! Pa' acá, hay que dar un pasito pa' allá Y esta noche se va a bailar hasta la madrugada ¡Un pasito!